hola cómo están deseo que se encuentren súper bien el día de hoy les traigo un botox capilar casero también lo podemos hacer en casa como muchas de ustedes ya lo saben esto es un tratamiento reparador pero no quiere decir que porque se llame un tratamiento reparador de un día para otro ya tu cabello va a estar al 100% reparado esto lo va a humectar le va a aportar más brillito va a bajar un poco el frizz no alacia el cabello lo va a ir reparando constantemente con tu cuidado con tus mascarillas y bueno esto es un tratamiento en el cual hace como es en casa vamos a mezclar diferentes acondicionadores diferentes mascarillas ampolletas una que otra cosita y esto nos lo vamos a poner en nuestro cabello para hacer este botox capilar podemos ponerlo y dejarlo mucho tiempo en el cabello como podemos ponerlo poner bolsita darle calor con el secador para activar más este tratamiento y bueno vamos a mirar qué necesitamos para preparar este botox capilar en casita este botox vamos a necesitar una cucharada de mascarilla acondicionador o tratamiento de restauración yo estoy utilizando este de nutrivela una buena cucharada una ampolleta de reparación de humectación de brillo la que ustedes consigan que sea una ampolleta de esas que no se enjuagan un acondicionador o mascarilla esto es acondicionador de los que sobran cuando me pinto el cabello y bueno estos son buenísimos así que si no tienen de estos otro tipo de mascarilla que ustedes consigan que sea diferente a esta una cucharadita pequeñita de emulsión de scott una cucharada pequeña de aceite de almendras este viene enriquecido con vitamina e pero si no solamente aceite de almendras y una cucharadita pequeña de glicerina natural y eso es todo ok vamos a empezar por mezclar todos los ingredientes ponemos una cucharada grande de la mascarilla acondicionador o tratamiento de restauración que ustedes tengan vamos a poner una cucharadita de nuestro aceite de almendras si no tienen aceite de almendras pueden poner unas cinco cápsulas de vitamina e una buena cucharada vamos a poner una cucharada pequeñita de la emulsión de scott una cucharada pequeñita de la emulsión de scott ponemos nuestra nuestro acondicionador o mascarilla diferente la que ustedes tengan en casa recuerden que estoy utilizando este que es de un tinte vamos a poner solo la mitad que trae bastante pero si no tienen este puede ser cualquier otro que ustedes tengan en casa o el que ustedes consigan ponemos nuestra ampolleta de reparación esta esta no se enjuaga pero ustedes pueden poner la que ustedes tengan la que consigan es así ponemos toda la ampolleta ya sea pequeña o grande la pone toda y vamos a poner una cucharadita pequeñita de la glicerina natural y ahora disolvemos todo esto muy bien y bien esto es lo que nos vamos a poner en nuestro cabello para hacer nuestro botox capilar así que vamos para allá ok aquí yo ya tengo la mascarilla lista miren esta fue la mezcla de todo lo que hicimos y huele bien rico en este cabello lo tengo así como pelitos de loca porque yo me lave el cabello es súper importante que el cabello esté previamente lavado pueden lavar la noche anterior que fue lo que yo hice y bueno ya estamos ahorita listos para aplicar este botox si tú no tienes un champú de limpieza profunda puedes utilizar tu champú te das 23 lavadas súper bien si tienes champú de limpieza profunda que este va a sacar como cualquier acondicionador o cualquier cosa que tengamos en el cabello usas el de limpieza profunda y si no el que tengas en casa y bueno el cabello estará así seco tenemos muchas formas de hacer el botox capilar en casa sobre todo lo podemos hacer incluso como un tipo repularizador que es una forma muy buena si tienes el cabello muy seco para nutrirlo mucho más y esta va a ser la forma en la que lo vamos a hacer podemos hacerlo de tres formas diferentes pero esta sería como la más profunda podemos hacerlo así ponemos el botox dejamos un tiempecito vamos y lavamos con solo agua y después vamos a secar y a sellar el cabello podemos ponerlo dejarlo con bolsita de baño por el mayor tiempo posible pues lavamos con champú y secamos y planchamos y podemos hacerlo de esta forma que es cabello 100% limpio seco totalmente ponemos nuestro botox vamos a darle secador un rato que se seque lo más que se pueda y después de eso vamos a pasar la planchita dos tres veces nada más por cada mechón para activar muy bien este botox y vamos a irnos a lavar el cabello así que bueno vamos a hacerlo de esta última forma que nunca les he enseñado pero también se puede hacer así entonces aquí está la mascarilla vamos a dividir el cabello dividimos el cabellito y empezamos a poner de abajo hacia arriba como normalmente nos ponemos nuestras mascarillas que ustedes ya saben que es este tomar con la mano con brocha como ustedes tengan ponemos sin tocar el cuero cabelludo porque este botox es más grasosito que comercial entonces ponemos así mechón por mechón en todo nuestro cabello con calma se van poniendo masajean con sus manitas es un poquito y masajeamos un poquito más arriba de la mitad pero no tocando el cabello y así vamos sucesivamente con todo nuestro cabelludo y así vamos sucesivamente con todo nuestro cabelludo bien una vez que ya se pusieron toda su mascarilla en todo su cabello importante que se enfoquen más de medios a puntas que es donde más está maltratado siempre el cabello donde más se seca las puntas y todo eso donde más se enreda bueno vamos a secarlo con aire caliente y lo vamos a secar lo más que se pueda y digo lo más que se pueda porque como este tratamiento es grasosito pues nunca lo vamos a sentir 100% seco pero que no se sienta empapado ok vamos a secarlo para después planchar pero vamos a secar primero ok ok una vez que ya tenemos nuestro cabello seco lo más que se pudo yo creo que fueron como unos 10 minutos nunca lo van a sentir seco completamente pero no está empapado está grasosito y pues pesado por la mascarilla vamos a plancharlo pero no va a ser un planchado así súper intenso vamos a hacer esto son 23 pasadas vamos a tomar un mechoncito pequeño y vamos a pasarle así 1 2 enfóquense más siempre de medios a puntas y 3 bueno 4 y eso es todo por cada mechón vamos a hacer esto con todo nuestro cabello y después de eso vamos a poner un gorrito de baño unos 15 20 minutos para lavarnos así que bueno vamos a planchar el cabello estamos a entre 180 200 grados centígrados y vamos a hacerlo en todo ok una vez que ya planchamos todo nuestro cabello vamos a ponerle este gorrito de baño vamos a ponerle este gorrito de baño y vamos a dejarlo 15 20 minutos hasta media hora si tienen el tiempo y después de eso vamos a lavar nuestro cabello como de costumbre normalmente un botox capilar de los comerciales debemos lavarlo solamente con agua pero esto como es casero estamos poniendo mascarillas que son más grasosita si requiere poner champú así que bueno vamos a lavarlo como tú a costumbres dos tres veces yo creo que con dos veces de champú muy bien lavado masajeando el cuero cabelludo para retirar grasita si es que llegó al cuero cabelludo pero como vieron pues este tratamiento no se puso en el cuero cabelludo y si ustedes sienten que su cabello requiere un poquito de acondicionado pongan un poquito de medios a puntas y bueno enjuagan súper bien cosa de que no quede nada grasoso y este después de eso pues nos vamos a ver a ver cómo nos queda este cabellito ok ahora si ya terminé de lavar mi cabello lo seque con el secador y después le di una pasadita de plancha que si es necesaria para que lo que haya quedado de mascarilla nuestro cabello se adhiera con la planchita y siga trabajando porque no vamos a lavar el cabello un día para que esto siga trabajando ahora porque digo que queda mascarilla porque como sellamos el tratamiento el cabello queda todavía con un 30% de ese producto que pusimos en nuestro cabello por eso sellamos con la plancha y después volvemos a sellar con la plancha para que eso siga trabajando ahí miren el brillito es maravilloso la suavidad también recuerden que estas mascarillas estos botox todo esto que hacemos en casita lo podemos hacer seguido así que pueden ponerse esto una vez a la semana si es que estás con el cabello demasiado maltratado puedes ponerlo dos veces a la semana si es como más o menos y si solamente quieres como nutrirlo puedes hacer esto una vez al mes o sea si tu cabello está como muy sanito y no te urge así muchísima reparación pero siempre esto lo recomiendo para los cabellos más maltratados decolorados que les hicieron mechas decoloraciones y necesitan o incluso personas que se hayan hecho queratina y que esta queratina les haya secado un poco el cabello un poco las puntas eso también sirve para nutrir el cabello no hace magia no alacia el cabello porque esto lo digo porque hay gente que cree que al aplicarse un botox un tratamiento de reparación es como que ya inmediatamente el cabello está 100% reparado y no es así todos estos tratamientos de reparación son progresivamente depende de ti de tu cuidado y del que le des a tu cabellito así que bueno ahí les paso el dato para que no crean que es que esto es magia tener un cabello sano requiere de muchos cuidados y bueno las mascarillas y la nutrición que tú le des son la clave para este cabellito así que bueno eso fue todo espero que les haya gustado que les haya servido este botox capilar casero y si tienen alguna duda háganmelo saber en los comentarios que yo con todo el gusto se las voy a responder los quiero muchísimo les agradezco por todo y voy a tratar de traerles videitos un poquito más seguido los quiero muchísimo besitos un abrazo fuerte chaito